Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del mundo, así que estamos deseando que empiece este esperado partido. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí, y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta. Ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda la pelota! ¡Balón para arriba! ¡Gran juego de toque! ¡La dirigido de maravilla! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Avanza con el balón! ¡A ver qué le da por hacer con él! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡Busca destino! ¡Busca destino! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Lanzamiento al segundo palo! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡La cuelga de cabeza! ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, el marcaje es un desastre, sí Pero no ha empezado muy la banda Hay que reconocerlo, eh Ha sido capaces de centrar sin problemas La defensa no ha hecho nada de más ¡Quince minutos para que termine la primera mitad! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Qué bien ha estado ahí! El corte exigía una precisión milimétrica ¡Ese balón va a bajar con nieve! ¡Intenta colar ese balón! ¡Se... el árbitro pita! ¡Y señala falta! ¡Parece que ha sido fuera del área! ¡El árbitro tiene mucha paciencia! ¡Lo deja simplemente en una charla! ¡Y llega! ¡Tiempo para despejar! ¡Viva! 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 Y vuelven a tener la posesión El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡Viva! 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 El camino de los vestuarios Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy táctico Gran partido, muchos goles, diversión asegurada Por ahora, esos dos goles de ventaja marcan la diferencia La pelota vuelve a rodar La primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador, aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos Se libra del rival Han perdido la posesión después de marear el balón como si quisiesen romper un récord Todo ese juego estéril en el medio campo sin empuje hacia arriba va a abocar a ciertos sectores de la afición a la bucheo Como cantar el rival se desn今天的 Marques Leагraw Recibe el balón, a ver qué inventa ahora ¡Un golpearón! ¡Gol! Balón adentro Ese tanto subirá el marcador Madre mía qué golazo, qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, eh Fue increíble como la pinchó La controló y fusiló con la calidad que le caracteriza Ese remate es en Taracate Fue ver la pelota, ir a por ella, engancha una magnífica bola para definir con una calidad Déjame recalcarlo, exquisita El partido prosigue con el 1-0 Te digo una cosa, la charla del entrenador en el descanso ha dado su fruto seguro, 1-0 Una lección de juego combinativo Tus impresiones hasta ahora, Julio Cuando el partido está tan abierto, es vital, pero vital, encontrar el equilibrio entre ataque y defensa Yo insisto en ello, equilibrio, ataque y defensa Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo El ataque se desarrolla por la izquierda, ¿qué pasará? Busca una fisura en la línea defensiva No han tenido suerte con esa pelota en profundidad Hizo bien en ver el pase, una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Prueba el pase al hueco con toda la intención Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio Su rival bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja de 1-0 Se lo lleva por delante Vuelca hacia la derecha Intenta superar la defensa por bajo Trata de colarla entre la defensa Prueba el pase al hueco con toda la intención Salió, va a ser saque de banda Iban a utilizar su último cambio La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Tienen que ser un poquito más incisivos Cuando llegan a estas posiciones Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Intenta colar ese balón Y decide jugarla en raso El árbitro da por finalizado el encuentro Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable No han estado precisamente sobrados de cara puerta Pero ese gol en la segunda parte Ha acabado siendo absolutamente decisivo Hemos llegado al final del partido No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha Gracias Julio por acompañarnos Mil gracias Carlos Gracias por ver el video Gracias.